prácticamente esta es la consistencia que va a tener nuestra mascarilla para el cabello como pueden ver si es un poquito gelatinosa pero también la pueden utilizar para hacer gel con pura linaza y es mucho mejor que comprar un gel de los que venden en las tiendas comerciales porque así es un gel natural entonces así es como me queda linaza y aceite de almendras bueno chicas pues vamos a comenzar a hacer esta mascarilla lo primero que voy a hacer es calentar dos tazas de agua es agua natural o sea agua de garrafón pero de igual manera puede ser agua de la llave de todas maneras esta agua va a hervir el ingrediente maestro va a ser la linaza este producto es bastante bueno para el cabello más adelante les voy a decir cuáles son los beneficios voy a agregar tres cucharadas de linaza una vez que el agua ya está hirviendo y vamos colocando y lo vamos a dejar hervir aproximadamente unos 7 u 8 minutos dependiendo de su estufa que tan rápido sea una vez que ya esté hirviendo vamos a agregar el siguiente ingrediente que es un ingrediente bastante bueno para el cabello y les estoy hablando del aceite de almendras este aceite es muy bueno para el cabello puedes utilizar el aceite de coco, el aceite de argán, el aceite de macadamia, el aceite de olivo ahora sí que el aceite que tú tengas a la mano, menos el de cocina chicas el aceite que ustedes tengan a la mano voy a agregar de dos a tres cucharaditas muy bien en mi agua y hirviendo con mi linaza y lo voy a dejar ahí aproximadamente de unos 7 u 8 minutos 10 minutos cuando máximo lo dejamos ahí para que se integren bien estos dos ingredientes una vez haber hecho esto chicas pues enseguida tomamos un refractario, un colador vamos a colar muy bien el producto ya que lo que vamos a colocar en nuestro cabello viene siendo el agüita eso es lo que nos va a ayudar a que nuestro cabello quede bien hidratado quede bonito no se nos caiga tanto la verdad me está gustando mucho el aroma huele muy rico y enseguida una vez haber hecho esto lo dejamos enfriar igual unos 5 o 7 minutos dependiendo no se lo vayan a colocar así porque no queremos un accidente y ahora sí enseguida les voy a contar cuáles son los beneficios de hacerlo estoy investigando un poquito de ello y ahí les va la caída del cabello aparte es una semilla rica en vitamina E y B minerales como el magnesio quizás el más importante de esto que yo estuve investigando es el omega 3 es buenísimo eso para el cabello aparte los beneficios más importantes y creo que la mayoría de nosotras buscamos es que hidrate el cabello y que promueva el crecimiento si tienes algún problema de calvicie o se está cayendo mucho el cabello o lo tienes maltratado ya sea por las decoloraciones procesos hormonales esto te va a ayudar muchísimo aparte controla prácticamente el frizz y una cosa más es que funciona para alisar y para definir las ondas del cabello bueno muchísimas más cosas puede contener la linaza ustedes saben que el aceite de almendras es buenísimo para el cabello aceite de almendras aceite de coco aceite de macadamia hay demasiadas cosas buenísimas el aceite de argán uno de los más importantes chicas pues uno y más son los beneficios que tiene la linaza yo les puedo decir que es importante que la hagan ya sea para usarla como un gel para el cabello de uso diario o para una mascarilla si la van a utilizar como mascarilla colóquenla una hora ya después bañense con su shampoo el que ustedes tengan y van a ver que les va a quedar muy bonito su cabello este tipo de mascarillas no tienen ciertos días uno, dos, tres ponte los días que tú quieras esta mascarilla ya que es de origen natural y la verdad ayuda muchísimo al cabello es algo que voy a meter nuevo aquí al canal del cuidado del cabello los peinados y los maquillajes ustedes saben que eso ya es algo de cajón del canal y también voy a involucrar este día voy a involucrar la cocina ya que a mi me encanta cocinar la verdad se me da bien la cocina entonces les voy a empezar a compartir recetas económicas recetas de comida desayunos jugos cosas naturales y muy ricas para el cuerpo chicas solamente se los quería aclarar para que no se les vaya a ser raro voy a ir compartiendo de todo voy a tratar de organizarme viendo que días voy a compartir las recetas que día voy a compartir los cuidados del cabello los maquillajes y los peinados ahora si que de todo un poco va a ser este canal bueno chicas una vez haber dicho esto ahora si voy a comenzar a colocarme esto que preparé la linaza con el aceite de almendra y primero que nada voy a soltar bien mi cabello pues ya coloqué esta mascarilla para el cabello ahora solamente vamos a esperar aproximadamente una hora después de una hora lo van a lavar su cabello con su shampoo convencional el que ustedes utilicen esta mascarilla la pueden utilizar las veces que ustedes quieran ahora si que es un remedio natural para el cabello así es que ahorita regreso y les voy a mostrar como es que a mi me quedo mi cabello con esta mascarilla ahorita regreso en una hora bye este fue el resultado prácticamente de como me quedo a mi el cabello yo me voy a esperar y lo voy a dejar a que seque así en el transcurso del día solamente coloqué mi shampoo de Herbalence no coloqué nada de enjuague chicas pues este ha sido todo el video espero realmente que les haya gustado mucho si es así por favor no se les olvide compartir este video regalarme su like y comentar recuerden hermosos que estoy pendiente de los comentarios de ustedes les mando demasiados besos chiquito